Fuerza Popular, pues es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Has blindado a congresistas, a jueces que tenían audios, has bloqueado lo que no te convenía. Tú dime, así no se vas a hacer confuso contigo. Y no creas que la gente olvida lo que hicieron tú y el APRA en el Congreso. Y porque además resulta que las leyes que se te antojaba aprobar beneficiaban a los millonarios que te apoyaron en campaña y no a las personas que supuestamente representabas. Vamos a ver los anticuchos de un fujimorismo que quiere volver. Fuerza Popular, antes Fuerza 2011, fue fundado en 2010 por Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, quien está cumpliendo condena de 25 años de prisión por 5 delitos, entre ellos crímenes de lesa humanidad y corrupción. ¿Por qué tanto odio? ¡Resentidos sociales! ¿No se acuerdan que fue el mismo Alberto Fujimori el que se declaró culpable por uno de esos delitos? El de pagarle una CTS de 15 millones de dólares a Vladimir Montesino. El tribunal le pregunta a usted acerca de los hechos objeto de acusación. Solamente acepto los hechos, no acepto la responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil. Declaro estar debidamente instruido sobre el proceso de conformidad del acusado. Y hablando de Montesinos, Marta Chávez quiere postular al Congreso, así que recordemos este anticucho cortesía del mismo Vladimiro. La señora Marta Chávez, cuando fue Presidenta del Congreso, a todos los edecanes que ella ha tenido, los ha mantenido contra la ley. Y no llamaba ni al Presidente, no contaba, me llamaba a mí para pedirme el favor. Además ella sabía que había chuponeo. Su tarea era cubrir eso. ¿Quién hizo toda la documentación para la señora Marta Chávez? Bueno, sigamos con Fuerza Popular, un partido que la Fiscalía investiga por el presunto delito de organización criminal dedicada al lavado de activos, incluyendo a su lideresa Keiko Fujimori, quien estuvo en prisión preventiva. ¿Y por qué? Es una persecución política. ¿Por qué tanto odio parte 2? No, es porque varios empresarios de élite, peruanos y hasta extranjeros, como los de Odebrecht, dieron millonarios aportes a su campaña presidencial del 2011. Y pues, son pagos que no se registraron legalmente. Según las indagaciones fiscales, estos aportes se disfrazaron con la modalidad del pitufeo y aportantes fantasmas. ¿Por qué no querían que se conozca que estos millonarios dieron aportes a la campaña del fujimorismo? ¿Favor con favor se paga? Yo creo que cada peruano podrá sacar sus propias conclusiones. ¡Porque ya estoy aquí por mi plata, señor! Un presunto aportante fantasma fue el rey de los casinos, José Sam Yuen. Y adivinen qué hizo el fujimorismo en el Congreso pasado con los casinos. En la Comisión de Constitución, con votos fujimoristas, aprobaron eliminar una medida para que los casinos no paguen más impuestos. Es decir, que el gobierno ya no les cobre el impuesto selectivo al consumo. Otras millonarias empresas que apoyaron a la campaña de Keiko fueron las de alimentos, como Gloria y Alicor. Y a propósito de esto, ¿qué hicieron los fujimoristas en el Congreso? ¿Recuerdan los octógonos? Este etiquetado que se implementó para disminuir el consumo de comida que no es tan saludable como creíamos. Los octógonos, además, venían con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y el fujimorismo intentó desesperadamente cambiar estos octógonos por los semáforos, que precisamente era una opción que recomendaba la industria de alimentos. Debemos recordar otras leyes que aprobaron con beneficios para sus amigos, como la famosa Ley Klimper, o bueno, su bonito nombre de Ley de Promoción Agraria. Que no, no es para apoyar a los campesinos y campesinas del país, que representan justamente una de las poblaciones más pobres del Perú. Es para apoyar a las grandes agroindustrias, para que dejen de pagar por 10 años más cerca de 4 mil millones de soles al año al Estado. Dinero que se podría invertir en educación y en salud. Y adivinen quién tiene una de las grandes agroindustrias del país, José Klimper, exsecretario general de Fuerza Popular y exministro de Agricultura de Alberto Fujimori. Justo en la etapa en la que se promulgó la ley por primera vez. Y no es solo eso, con esta ley también se recortan los derechos de los trabajadores. Sin CTS, sin gratificaciones. Pero esperen, hay que agradecerles que al menos los congresistas subieron esta vez las vacaciones, de 15 días a un mes, aunque sea... ¡No! No. No. ¿Por qué un trabajador de una agroindustria debe tener menos derechos que cualquier trabajador del país? Por algo se decía que esta ley en realidad se llamaba ley del esclavo agrario. Y si hasta ahí te parece poco, tenemos que hablar de que fueron los reyes de los blindajes. Protegieron a Becerril, a Mamani, a Yesenia Ponce, a Donaire que terminó fugándose porque la policía no podía detenerlo porque ellos no quisieron levantarle la inmunidad. A los hermanitos Chavarri e Inostrosa, cuyos audios escuchó todo el país. Y por supuesto a la misma Keiko y Alan García, que fueron excluidos del informe de la Comisión Lava Jato de Rosa Bartra. Y es que claro, así como les encanta blindar, les encanta la inmunidad. Y se pusieron en contra de perderla. Pero fue así como empezó el fin del Congreso Fujimorista. Oponiéndose una y otra vez a este tipo de reformas políticas para seguir teniendo el poder. Porque todo el Perú fue testigo de cómo eligieron irregularmente a un miembro del Tribunal Constitucional. Cómo se atrincheraron en el Congreso cuando llegó el Premier para pedir una cuestión de confianza. Y proponer un nuevo método de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Les dio igual y continuaron con la elección del Primo de Olaychea. Todo esto terminó con el cierre del Parlamento. Y con su intento de poner a una falsa presidenta juramentando ante un Congreso disuelto. Y ahora quieren regresar. Después de todo eso, quieren volver. Y ahora, ¿qué candidatos nos traen? Trece que han declarado tener sentencias judiciales por proxenetismo. Desobediencia y resistencia a la autoridad. Falsa declaración. Procesos administrativos. Omisión a la asistencia familiar y las obligaciones alimentarias. Y según Cuarto Poder, cinco candidatos de Fuerza Popular tendrían procesos de investigación abiertos por el delito de corrupción. Sabiendo todo esto, queda en ti decidir si comerte otra vez estos anticuchos o no. Sigamos con el siguiente partido. Los anticuchos del PPC. Al que todos conocemos por su eterna ex-candidata, Lourdes Flores Nano. Quien ahora está investigada por presuntamente haber recibido 500 mil dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en 2006. Y al parecer la historia no fue distinta cuando intentó postular a la alcaldía de Lima. Pues el ex-gerente de Odebrecht, Raimundo Trindade, aseguró que la constructora brasileña aportó 200 mil dólares para la campaña del 2010. Pero eso no es todo. Su actual candidato a estas elecciones, Alberto Bengolea, también fue mencionado por el colaborador Eficaz. Por un presunto aporte que habría pedido Lourdes Flores a Odebrecht para pagar una encuesta nacional a CPI con la finalidad de medir la intención de voto de Alberto Bengolea para la campaña del 2016. Sí, esa campaña en la que el PPC hizo una alianza con el APRA, pero no obtuvo ninguna curul. Y para estas elecciones, ¿qué más candidatos nos quiere ofrecer el PPC? 11 con sentencias judiciales, varios de ellos como deudores por alimentos, omisión por asistencia familiar, violencia y otros. Además lleva investigados por corrupción como Javier Altamirano, ex-alcalde de San Juan de Miraflores, a quien la Fiscalía le abrió una investigación preparatoria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Y los últimos anticuchos de este episodio son del Partido Democracia Directa, el Partido de la Casita, el Partido de los Exaportantes del FONAVI. En este partido figuran en carrera 10 candidatos que admitieran tener sentencias o procesos de demandas. De ellos, 3 candidatos tienen denuncias por deuda de alimentos, y los demás por diversos delitos como abuso de poder, violencia, resistencia a la autoridad, peculado y otros. Su última participación en un proceso electoral ha sido para el municipio de Lima en 2018, con un polémico personaje, el ex-ministro aprista Enrique Cornejo, quien hoy afronta un proceso penal por los delitos de lavado de activos, cohecho pasivo y colusión. Este fue el último episodio de La Anticuchería. Puedes ver los capítulos completos en todas nuestras redes sociales. Nada es mejor que un voto bien informado. Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por ver el video.